bienvenidos a boston massachusetts encontramos camino a boston massachusetts en un tour que sale de la ciudad de nueva york a las seis de la mañana viajamos aproximadamente cinco horas hasta boston atravesando parte del estado de nueva york el estado de connecticut y después entramos a massachusetts el primer la primera parada para destinar un poquito comer algo un cafecito y continuar hasta nuestro destino final esta es nuestra primera parada en la ciudad de boston estamos en coply square un parque muy lindo atrás de mí pueden ver la iglesia de la trinidad el fervor y bueno este parque está muy lindo vamos a darles una vuelta y nos encontramos en la avenida massachusetts que es la avenida principal afuera de lo que es el campus de harvard y bueno aquí está la tienda oficial de harvard recorriendo mucho este tour es muy al menos vamos rápido y se disfruta mucho harvard es una ciudadela prácticamente con más de 700 edificios a mis espaldas pueden ver la biblioteca de harry elkins en honor a este estudiante que falleció en el titanic y su mamá donó todos los libros y a esta universidad bueno tienen cómo está el campus las facultades hace ratito fuimos a cambridge y ahora estamos aquí en el famoso harvard y 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 esta es la escultura de john harvard donde todos los visitantes tienen la tradición de tocarlo de pie para absorber un poco de toda la sabiduría de este lugar y continuamos con nuestro recorrido por la ciudad de Boston nos encontramos en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad donde vivían prácticamente todos los estudiantes internacionales que vienen a vivir aquí a Boston con dinero muchos hijos de presidentes, hijos de grandes ejecutivos vienen a estudiar a esta ciudad que es la ciudad universitaria de Estados Unidos y esta es la zona más exclusiva de la ciudad nos encontramos en Union Oise House donde vamos a probar la clásica Clown Chow este lugar está muy lindo los precios son un poquito elevados pero vale la pena en su visita a Boston y de paso tomaremos un futuro de los doctores de la casa salud y nos encontramos en el centro de la ciudad de Boston en el punto final de nuestro recorrido a mis espaldas se encuentra Union Oise House que es un lugar muy recomendable, histórico está por ahí para comer y ahora vamos a visitar el Quincy Market punto obligado en su visita a Boston trails ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.